Un total de ocho nuevas escuelas serán construidas para el ciclo escolar 2020-2021 en Quintana Roo con un monto de 75 millones de pesos, en el cual se incluyen también ampliaciones en diversos planteles del Estado. Los nuevos planteles estarán ubicados en el municipio de Solidaridad, Benito Juárez y Puerto Morelos, además de 11 proyectos de nuevos salones para escuelas de nivel básico en la ciudad de Cancún y Playa del Carmen. En igual forma, en el municipio de Bacalar se atenderá la continuación de un edificio de laboratorio y talleres de la Universidad Politécnica, donde los trabajos traerán un beneficio para 1,546 alumnos. En el caso de las nuevas aulas, estas se tienen previstas que estén listas 45 días después de adjudicarse la obra a las empresas ganadoras y las ocho nuevas escuelas se prevé que estén listas a finales del mes de octubre, esto debido al desfasamiento de los dos meses por el cierre de oficinas derivado por la parálisis laboral que ha traído consigo la presencia del virus del COVID-19. Para Notivisión, José Palma.